Las estadísticas demuestran que el avión es el medio de transporte más seguro que existe. Pero la repercusión mediática de los accidentes nos asusta y nos hace percibir lo contrario. Tenemos miedo de morir en un accidente aéreo, cuya probabilidad es de 1 en 20.000, pero no a morir en un accidente de autos, que es de 1 en 100. El miedo a volar se debe en parte al desconocimiento de cuáles son las medidas de seguridad que posee un avión moderno. Por ejemplo, si uno de los motores de un avión falla, la mayoría de ellos están preparados para seguir volando sin problemas con el otro. Los pilotos pasan inspecciones y test psicológicos cada seis meses. Antes de despegar, el comandante y el copiloto comprueban que el avión no tenga ningún desperfecto, ni en la cabina ni en el exterior. Así, si al aterrizar se hubiera detectado incluso una bombilla fundida, el avión no podrá volar, hasta que el personal mecánico determine si puede hacerlo, o no. La cabina, está plagada de botones e interruptores por un motivo. Los sistemas que afectan a la seguridad del avión, se instalan por duplicado, triplicado, y hasta por cuadruplicado. Por eso, una falla no causa un accidente, sino una sucesión de ellas. Lo que es altamente improbable que ocurra. Si eventualmente se produjera el incendio de un motor, el sistema lo avisa a la tripulación, corta el suministro de combustible, y pone en marcha un extintor. Por protocolos de seguridad, siempre hay dos sistemas de detección, y dos extintores. Si un motor fallara en pleno despegue, la tripulación seguiría con el ascenso y luego, a pesar de que el avión podría volar perfectamente con el otro, regresaría al aeropuerto. Si cae un rayo, la estructura del avión hace que la descarga no sea peligrosa. Dentro del aparato no ocurriría nada. Solo el ruido y un destello de luz. Y aunque el movimiento causado por las turbulencias, puede hacer creer al pasajero que el aparato puede romperse en pedazos, la resistencia de los materiales con los que se fabrican los aviones no lo permitirán nunca. La altitud que alcanza el avión durante el vuelo, impediría la vida. De manera que la nave se presuriza para neutralizar la presión, el frío, y la falta de oxígeno. Ante un eventual agujero en su fuselaje, el avión se despresurizaría. Entonces, caerían automáticamente las máscaras de oxígeno, y se descendería hasta la altura en la que se pueda respirar bien. Si una avería inutilizara los dos motores, el avión no se precipitaría a tierra. Sino que planearía suavemente, mientras el piloto tiene perfecto control sobre él. Dependiendo de la altura, el aparato puede llegar a planear hasta 150 kilómetros, mientras busca un lugar seguro para aterrizar. Somos Explainers. Explicamos todo.